Hola a todos aquí Tori2280 continuamos con The Last of Us y en el capítulo anterior conseguimos escapar de la ciudad de Pittsburgh caímos por el puente y nos salvaron los otros dos supervivientes de la zona vamos a buscar esa torre vamos a investigar la zona me puede meter el agua está súper chulo tío está está genial el tema del agua impresionante tal vez podamos encontrar algo en ese barco tiene razón Eli pero vamos a mirar esto que es mira el cangrejito yo el cangrejito por ahí y ha desaparecido mantén los ojos abiertos lo sé eso mira 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 a ver qué pasa tío qué pasa cómo está hecho vamos a investigar eh esta zona del riachuelo me es bueno que esto llegue hasta el otro lado no no pues entonces esto dejamos vamos a ver mi Vamos a estar vestidos de abortos Esta es un cómic Antipartículas, otro cómic Está chulo eh Vamos a mirar este agujero de aquí Me evoluciona Lo he pillado pero no me No me ha salido de quien es Vamos a ver que va a salir por aquí No hay... No hay mucho más creo yo eh ¿Tenemos un paro o no? No, la barra es mejor No, la barra es mejor Vale ahora si que no hay nada ¿Dónde está este barco? Y ya está Vamos a... Vamos a ir para arriba Vale, a la vez Venga, dámoslo Vamos chicos, adelante Muy bien, allá vamos Adentro vale Eh, esas linternas ¿Dónde? No te alejes No sé Porque ya la alientada me quedo No te alejes Joy, deberíamos mirar que hay aquí Nosotros comprobamos aquí No me gusta mucho este sitio No me gusta mucho este sitio A mi tampoco Pero no tenemos mucha elección ¿Por aquí? Parece que hay un camino ahí Hay un camino por ahí, pues... Entonces... ¿Y este aquí? Tiene que haber de alguna manera... Mira, ahí está Si la abres, puedo pasar y despejar la puerta Uy, qué pedazo de rata Muchas gracias Muchas gracias ¿Pillamos? Habrá que ver cómo van las cosas Estoy todo lleno Otra de las alcantarillas Otra de las alcantarillas Me voy unos meses Y el mundo no pierde ni un segundo para irse al carajo Mides donde mides está infectados Y no infectados intentando matarte La humanidad ha vuelto a la cadena alimenticia Me sorprende haber sobrevivido Estas alcantarillas parecen bastante seguras El hecho de que tenga pocas salidas y entradas Hace que sea más fácil defender Y si entra alguien Los perderé en el laberinto Puede que no sea duro Pero soy rápido Quizá lo mejor sería dejar pasar el tiempo aquí Hasta que se arregle todo ahí arriba Creo que durante un tiempo seré una rata de alcantarilla Deseadme suerte Vale Vale, tenemos 60 Vamos a poner delfillo de las almas Vamos a crear uno de estos Vale Llenos Lleno Y ahora ahí ya puedo coger algo Mira si lo ando Estos han venido por aquí Vale Vale Podemos salir por aquí Eh... No hay forma de alcanzar eso Bueno, no sé nada Ya somos dos Vale, Joel ¿Cómo cruzamos? Habrá que encontrar una manera ¿Esto de aquí cómo es? ¿Dónde? Ahí... Esperad aquí... Me da... Eh... Mal rollo lo del generador ¿Sabes? No llego No llego A ver... ¿Se puede bucear o algo? No llego Vale... ¿Qué? ¿Qué? Hay... No llego En... ¿Para qué? Hay... ... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No llego Vale, a ver que nos encontramos. No se veía nada por ahí. Y aquí parece que hay hongos, colega. Vale, ahí hay un agujero por donde meterse. Y aquí hay algo también. Buah. No sé si ir o no, pero lo que sí que voy a hacer... Va a centrar un momento aquí. Y me lo voy a cepillar. Oh, mierda. ¿Qué pasa? Vale, mejor Creamos Y vamos a ver lo que hay por aquí Nota de intercambio Ayer conocí a una gente que no quiso dispararme al verme Ya sé que es impactante Intercambiamos algunos suministros Y nos fuimos cada uno por nuestro lado Llevaban niños y parecían bastante asustados Casi les hablo de este sitio ¿Y si no son como nosotros? ¿Y si...? ¿Sabes qué? Me da igual ¿Qué gracia tiene sobrevivir a si nadie se ríe de tus chistes malos? Mañana voy a buscarlos A ver si quieren venir conmigo aquí Vale, pues suministros Aquí hay Por aquí estoy a reventar Estoy a tope ¿Qué gracia tiene sobrevivir a si nadie se ríe de tus chistes malos? Por aquí Por aquí A ver, te llevo por aquí A ver si queda combustible en ese generador Allá vamos Oh, oh Vente, Eddie Y acaba de desaparecer el tablo ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos hará de si me tenéis impresionado? Yo somos profesionales Aquí no hay nada Suministros Estoy empezando a pillar otra vez balas Que ya era hora Oh Importantísimo Herramienta de nivel 3 obtenida Esto me va a venir de perlas Mierda Es una especie de alarma Pero no he hecho nada Aquí vivía alguien Pero por lo que parece Ya no ¿Quién se quedaría allí? Alguien que pensó que estaría salvo en un sitio así Trampa sónica Pues sería I, supongo Is No tengo pulsado para equipar Oh No hay más Escopeta recortada Mola mucho Mira, ahora Lo que tenía de doble Doble arma Pues se queda Una para pistola Y otra Supongo que para Para esta y esta Vale Vale Así puedo cambiar más rápidamente de una a otra Me parece perfecto Vaya Genial ¿Lo oyes? Shhh Silencio No Pero ¿Por qué corréis hijos? Esto es Bombas mejoradas Manual de bombas Volumen 1 Radio mejorada de las explosiones colocadas Vale Genial Munición Munición Gracias. ¡Cuidado! Me sabe mal por la peña, ¿sabes? ¿Vosotros por qué ibais por ahí? Bueno, a ver... El primero estáis aquí. Por aquí no vas a ninguna parte. Nota del colector de lluvia. ¿Qué hay, Susan? Solo quería dejarte una nota para decirte que eso de los colectores de lluvia fue una gran idea. Muy inteligente recoger agua sin abandonar el local. Espero que no te importe, pero les di a los niños un par de pistolas de agua. Así que claro, llego todo el día empapado. Si no quieres que la tengan, dímelo y los recuperaré. Nos vemos esta noche en la cena. Aunque aviso, Kai está preparando su pastel de carne especial de nuevo. ¿Qué historia más triste te encuentras aquí en el juego? No. 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 Pasa una pena. Si no te utiliza nada. No tecreamas... No te�o. Nota de acorralo Estamos atrapados Creo que todos los demás han muerto Algunos de los pequeños están conmigo Me he infectado aporreando la puerta No sé cuánto cuando haremos Si los demás están vivos Tal vez puedan alcanzarnos Si llega el momento lo haces rápido Caer Y por aquí están los niños muertos No digo yo ¿Aquí? Dios Sí Estoy bien Culpa mía Quizá he activado una puerta de seguridad Henry, a ver si la levantamos Pues... Está complicado Sí Más te vale que la cuides Buah, ¿cuántos hay? Dios mío Y son chascadores, ¿sabes? Todo irá bien Sí, lo sé Muy bien, vamos A ver si encontramos la salida, ¿no? Vale Para sacar Vale Vale, sí Ahí hay alguien Pero ¿Qué pasa que no puedo llevar de esto? Vale Vale, pues ¿Lo has visto? Quédate detrás de mí Si yo corro Tú también Es que hay como Uno Dos Tres Hija de Hija de Vení con papá. Vení. Mira los que hay. Hay la hostia, ¿sabes? Infectados. Vale. Desgraciad. Fuera. Ahí hay una. Joder. Y venga, queda uno. Estás por aquí. Hasta luego. Dios. Como no haya cuidado de mi Ellie, se va a enterar el otro, ¿eh? Ya huyo una vez. No me fío de él. Este es este arma, ¿no? Dijo que había un montón de personas, digo. Eso parece. Voy a usar de esta porque estoy viendo que hay de esta escopeta. Guay. Porque esa tiene más de daño. Ahí estas pilas. Me parece que me estoy dejando mucho, ¿eh? O sea que puta, tío. ¿Quién era donde estaban los niños? En ese sitio. Parece una clase. ¿Por qué no lo protegieron? Ojalá lo supiese, hijo. Dios sabe que no lo merecía. Dibujen. 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 Perdón. Dibujen. 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 Ya está. Buen trabajo. ¿Es Eli? Vamos. ¡Yoel son ellos! ¡Sam! ¡Oh, menos mal! ¡Sigamos corriendo! ¡Una puerta por allí! ¡Sam! ¡Corre! ¡Hay demasiado! ¡Lol! ¡Eli! ¡Aréjate de la puerta! ¡¿Qué estás haciendo? ¡Vamos a la vez! ¡Venga! ¡Sam! ¡Ha cruzado! ¿Qué? ¿A qué? ¡Sam! ¿Qué coño estás haciendo? ¡Sacadnos de aquí! ¡Pues date prisa! ¡Venga! ¡Todos arriba! ¡Vamos! ¡No sé si me he dejado algo, pero... ¡Pero es que no! ¡Va, tío! ¡Está atascada! ¡Dame impulso! ¡Que popo por esa ventana! ¡Abre desde el otro lado! ¡Y rápido! ¡Vamos, Sam! ¡Aquí no te vas a quedar! ¡Y tú! ¡Estaré bien! ¡Vamos! ¡Adelante! ¿Sabes qué? ¿Qué tengo eso de aquí? ¡Preparado! ¡Allá vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Un saludo! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡La puerta está abierta! ¡Va! ¡Hostia puta! ¿Sabes? ¡La puerta está abierta! ¡Va! Voy Pesadito ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aire fresco! ¡Mirad esto! ¿Es una puta broma? Gracias por avisar al otro lado ¿Dónde está la torre? ¡Queda poco! ¡Venga! ¡Vamos! Vale, vamos a ver cómo estamos de... munición Ese está cargado No ha sido nuestro mejor momento No me queda ya casi munición de esta Sí Vamos a guardar esta de aquí Y vamos a dejar el capítulo aquí Ya hemos cruzado las alcantarillas Vamos en dirección hacia la torre de radio Y a ver que nos encontramos ahí A ver si encontramos soluciones Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Un placer estar con todos vosotros aquí Tori22080 Nos veremos muy pronto ¡Hasta luego gente! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!